Esperame, mamá. La noche está tan fría. Por favor, no te mueras. Espíritu y... Por acá. Bueno. Yo no, es que bien, a veces no fui al compromiso y no conozco la granja. Ah, es un lugar muy, muy bonito para los que les gusta la naturaleza. A mí no tanto. Y ya me lo reprochan bastante. ¿Te reprochan muchas cosas? Sí, 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 sí. Hacen cola. Es que yo no me había dado cuenta que vos estás embarazada. La vez pasada que nos vimos. ¿Te lo estás diciendo? Sí, bastante embarazada. Sí, bastante embarazada. Bueno, me parece que tampoco te empeñabas demasiado en mostrarlo, ¿no? Me parece a mí. Perdón, pensé que venías a hablar de vos. Sí, y de vos también. Digo, a ver, yo soy consciente que por una cuestión terapéutica vos no podés atenderme a mí. Pero lo cierto es que hay algunas cosas que yo necesitaría expresarlas y permanentemente encuentro obstáculos para hacerlo, ¿verdad? ¿Qué cosas? Yo principalmente. Hace todo bastante mal y difícil. Sí. ¿Nunca te analizaste? No, no, nunca me analicé, ¿no? Bueno, sos el único, ¿eh? No. Me da un poco de vergüenza, ¿no? Pero no, nunca me analicé. Supongo que yo soy un negador y he hecho de lo paralelo y de lo clandestino un estilo de vida. Bueno, me parece que eso es algo bastante difícil de sustanar. Sí, costoso al menos, sí. Lleva situaciones a veces... Embarazosas. Qué bárbaro, ¿no? Debe ser esto que ustedes, los psicoanalistas, llaman la transferencia, pero tengo la sensación de que estando con vos podría hablar y contarte cosas que no he sido capaz de contarle a nadie. Por lo que me contó Ferchu, hay que operarla. O hacerle una angioplastía. Y el tema es que hay que saber cuánto sale. Y parece que hay mucha plata. A ver, fíjate, Pampa. Fíjate, Tavia. Ay, qué momento. Pobre Eladia. Mira, si a ella le pasa algo, yo... ¿Vos qué? Yo me muero con ella. Ay, Pampa. Para tanto. No entiendo. No entiendo. No entiendo. O no sé qué pasa. Pampa. ¿Qué es lo que te angustia tanto? Nada, nada, nada. ¿Cómo que nada? Dale, contame. Dale. Desahogate. ¿Qué pasa? Es que yo amo a Ricardo. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo empiezan todas las historias? fluyen y fluyen y después no las podés controlar. Nosotros ya terminamos, Cristi. ¿Qué pasa? Cristi. Yo nunca pude despegar. Ay, Pampa. Hay que hacerlo con mucha discreción. Ahora que le robamos el cliente a Orgánicos del Sur, le tiene que sobrar producción. Espero que Besteiro no se dé cuenta. No. El packaging lo hacemos nosotros, los pollos de ellos son excelentes. En este momento, solos no podemos encarar un negocio tan grande. Hay que tener cuidado quién mandamos a comprar esos pollos. No se tienen que dar cuenta. Yo vamos a encontrar ese. Sí, me veo que es una mujer encantadora, muy sensible, con mucho sentido del humor. Me contaba José María de Betisner. Ah, sí. Ay, me encantan las mujeres puntuales. Un milagro. Hola. 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 ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué tal? José María de Betisner, el grupo de mi hermano. Hola. Un gusto. Julia me ha hablado tanto de ti que ya tenía ganas de conocerte. Perdona. Perdona, que te... Perdona, que te... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Bueno. Mira, la cardióloga dice que si se mantiene estable con una bioplastía o una operación... Pues bien. ¿Le dijiste que venía? No, no, no quisimos decirle, pues ustedes se demoraban, se iba a poner muy ansioso. Le dijiste bien, le dijiste bien. No, no sé, porque por ahí quería que me avisen, ¿no? No, no quería que te avicemos. No quería preocuparte. Me mata a esta mujer, hasta en el peor momento se preocupó. No sé. ¿La puede ver? Esa, esa es la doctora de mamá. ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? Inés toca en un cuarteto de cuerdas. Ajá. Sí. ¿Estrenaron ya? No, todavía estamos ensayando. Bueno, desde ya que está en mi todo el estreno, ¿eh? Encantadísimo. Si estoy en Buenos Aires, trataré de que me coincidan las fechas. ¿Qué tocas? Chilo. Amo a yo yoma. Ah, sí. Cuestionado, como todo genio. Por supuesto. Sabes, tengo un amigo luthier en Venecia. Bueno, pero todavía no sabemos si vamos de gira o... Ah, seguramente lo harán. Bueno, de hecho, Inés entró reemplazando a una chelista que se fue a Italia, ¿no? Claro, se fue por trabajo a Italia. Sí, bueno, ¿quién te dice? Sí, a lo mejor, ¿no? La próxima convocada. Si pasas por Madrid, trataré de que te sientas bien. Claro. Digo, sí, que el hombre tiene múltiples necesidades y eso le abre un camino a la ciencia y al conocimiento ilimitado. Y en ese plano, el concepto de la prueba y el error abre una infinita posibilidad de alternativas. Prueba aquí, que prueba allá, que prueba en la parte. Me ha dicho Mauricio que estás probando un probiótico más efectivo. Sí. Sí, sí, no, no esperes demasiado detalle porque Alfredo nunca, pero nunca viene a almorzar con nosotros. Supongo que para resguardar sus descubrimientos. No. Sí, sí, la prueba y el error. Esa es la cara. Producen el agotamiento natural de ambas partes. ¿Qué, qué, qué partes me he perdido? Las que no dejan todo en manos de la selección natural. ¿Qué demandaría más tiempo, no es cierto? Precisamente, no va al tiempo. Tiempo, prueba, error. Esas son las claves del investigador. Y a eso dedica su vida, sí. Incluso aquellos que buscan íntimas alternativas diferentes. Otras posibilidades. ¿Vamos? Vamos, Celaria. El exceso rápido, por favor. Vamos, vamos. Vamos, Celaria, por favor. No, no. Quiere suelo, por favor. Quiere suelo. No tenés derecho a hacerme esto. Sos la persona más egoísta que conozco. Si vos no tenés vergüenza, estás haciéndote la pendeja delante de un millonario extranjero. Haceme el favor, Inés. Vergüenza, me da haber perdido todos estos años. Y no pierdas más tiempo, Inésita. Haceme un gran favor. Pedile a Veteiro que te dé un pasaje. Andate a España con él y no vuelvas nunca más. Pero vos estás loco. Yo me rebajé a esta situación para que tus hijos no se dieron cuenta de nada. Y vos lo único que haces es humillarme a ti. No te humillo, no te humillo. Ah, no. No, me dejás sin arma delante de todo el mundo. Vos ves cómo me dejás delante de todo el mundo. Yo como estuve toda la vida, toda la vida subbedeciándose a vos. Toda la vida esperé por vos. Toda la vida me morí de culpa. Fui frente a mi hermana y vos me decís eso ahora sí. Vos sos la única que te moriste de culpa, ¿no? Vos sos la única que te rebajaste. Vos sos la única que aprendiste cosas. Vos sos la única, ¿verdad? Y además sos la única, ¿sabes qué? Que no tiene una descendencia a la cual darle explicaciones. Eso es lo que pasa. Ahí tenés lo que pasa. No pasa un carajo. Eso. Pasa que lucho por la verdad, Julia. Pero qué verdad, de qué verdad me estás hablando. Esa verdad de mierda. Verdad de estilenovela, de mierda. Verdad de heroína. Esto es la verdad. Temarse los ojos detrás de la verdad. No es la verdad chiquita, berreta de la que habla tu tía Inés. ¿Qué vas a decir? Nunca te animas a decir nada. ¿Qué querés que diga? ¿Qué querés que diga? Que somos amantes hace 15 años. Eso, ¿qué querés que diga? Que nunca nos animamos a decirle ni a emprestarla. Que somos amantes de antes que muriera tu hermana y su mamá. ¿Tenés que ya era de vista? ¡Esa es la verdad! ¡Esa es para vos, tu puta verdad, Inés! ¡Esa es para vos, tu puta verdad! Gracias por ver el video.